¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre el arquetipo de Dracma. En el video vamos a hablar sobre las características de estos mismos, miembros, ventajas, desventajas, potencial y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, vale la pena hacer dos notas. Lo primero es que esto es 100% mi opinión. Lo segundo es que debido al popular uso de Dracma como un motor y debido a que en el video nos vamos a estar enfocando mucho en el aspecto como un arquetipo, como un todo, les recomiendo que utilicen las estampas de tiempo en el inicio para poder ir a lo que está más orientado al competitivo o al potencial del deck. Específicamente sobre qué cartas para poder utilizar en conjunto y también su uso con algunos arquetipos. Habiendo dicho todo esto, ahora sí, vamos con el video. Dracma es un arquetipo que hace su aparición en el Rise of the Thulist. Es un arquetipo de atributo de luz y monstruos spellcaster en su mayoría, aunque tiene dos miembros de atributo de Dark que podrían indicar que vamos a obtener muchos más de estos tipos en el futuro. Su estilo de juego se basa en el control. Esto lo vamos a obtener cuando hay monstruos del extra deck en el campo y o cementerio, negando efectos, destruyendo cartas, ganando ataque y algunas veces incluso vamos a poder estar utilizando recursos del oponente para nuestras propias jugadas. Vamos a leer todas las cartas que componen este arquetipo. Para los monstruos primero tenemos a Nullius, Filius o Falbus que, si esta carta es invocada de manera normal o especial, excepto en el Damage Step, podemos descartar una carta. Esto es costo. Invocamos por fusión un monstruo de fusión desde nuestro extra deck, usando esta carta en el campo y monstruos que el oponente controla como material de fusión. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. Luego tenemos tres monstruos que comparten los siguientes efectos. No pueden ser destruidos por batalla con un monstruo que fue invocado de manera especial desde el extra deck. Solamente podemos usar cada uno de los efectos de estas cartas una vez por turno. Y si un monstruo que fue invocado de manera especial desde el extra deck está en el campo, podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano. Para estos tenemos primero a Dean de Oracle of Dracma que, si esta carta en el campo es destruida por batalla o efecto de carta, podemos invocar de manera especial un monstruo Dracma desde nuestro deck, excepto este mismo. Luego tenemos Ecclesia de Sanctified Maiden of Dracma, que si esta carta es invocada de manera normal o especial, podemos añadir una carta Dracma desde nuestro deck a nuestra mano, excepto esta misma. Además, no podemos invocar monstruos desde el extra deck por el resto de este turno. Por último tenemos a Theo de Iron Hammer of Dracma, que podemos seleccionar un monstruo boca arriba en el campo que fue invocado de manera especial desde el extra deck. Y hasta el final de este turno, esta carta gana 600 de ataque. Y si lo hace, ese blanco pierde 600 de ataque. Luego tenemos a Maximus Dracma, que podemos remover un monstruo de fusión, Synchro, Exi o Link desde nuestro cementerio, para poderlo invocar de manera especial desde nuestra mano. Durante nuestra main phase, podemos enviar dos monstruos con diferentes nombres desde nuestro extra deck al cementerio. Además, nuestro oponente también envía dos monstruos de su extra deck al cementerio. Además, no podemos invocar monstruos de manera especial desde el extra deck por el resto de este turno. Y solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Luego tenemos a Fleury de Lis de Knight of Dracma, que durante la main phase, si un monstruo que fue invocado de manera especial desde el extra deck, que está en el campo, este es un efecto rápido, podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano. Luego, si controlamos otro monstruo Dracma, podemos negar los efectos de un monstruo boca arriba en el campo hasta el final de este turno. Cuando nuestro monstruo Dracma declara un ataque, podemos hacer que todos nuestros monstruos Dracma que controlamos actualmente ganen 500 de ataque. Y solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Luego tenemos al Tetradragmatón de Cardinal Quarks of Conviction, que no puede ser invocado de manera normal o seteado. Debe ser invocado de manera especial por su propio efecto. Podemos seleccionar 4 monstruos de fusión Synchro, Exi y o Link en los cementerios. Invocamos de manera especial esta carta desde nuestra mano y si lo hacemos, removemos todos esos blancos. Al inicio del Damage Step, si esta carta pelea con un monstruo que fue invocado de manera especial, destruimos tantos monstruos en modo de ataque del oponente como sea posible. Luego, hacemos 800 de daño a nuestro oponente por cada monstruo de fusión Synchro, Exi y o Link destruido por este efecto. Para su fusión tenemos al Incineration Dragon Bastard, que nos está pidiendo a Nullius Filius of Albus y un monstruo de 2500 de ataque o más. Gana ataque igual al combinado de niveles utilizados para materiales de fusión para la invocación de fusión de esta carta por 100. Después de que esta carta es invocada por fusión, por el resto de este turno no es afectado por efectos activados de otros monstruos que fueron invocados de manera especial desde el extra deck. Durante la fase final, si esta carta está en nuestro cementerio porque fue enviado allí este turno, podemos tomar un monstruo Dracma o un Nullius Filius of Albus desde nuestro deck y lo añadimos a nuestra mano o lo invocamos de manera especial. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. Luego tenemos Disciple from Nadir, que es una magia normal. Enviamos un monstruo desde nuestro extra deck al cementerio. Luego añadimos un monstruo Dracma o un Nullius Filius of Albus desde nuestro deck o cementerio a nuestra mano, con ataque igual o menor al monstruo enviado. Por el resto de este turno, después de que esta carta resuelve, no podemos invocar monstruos de manera especial desde el extra deck. Solamente podemos activar una de estas por turno. Para su campo tenemos a Dracma de Country of Conviction. Ningún jugador puede seleccionar monstruos Dracma que controlamos con efectos de monstruos que fueron invocados de manera especial desde el extra deck. Solamente podemos usar los siguientes efectos de esta carta una vez por turno. Después del cálculo de daño, si nuestro monstruo Dracma peleó con un monstruo oponente, destruimos ese monstruo oponente. Y si esta carta boca arriba en la zona de campo es destruida por el efecto de una carta del oponente, podemos activar este efecto. Cada jugador manda un monstruo desde su extra deck a su cementerio. Para las trampas tenemos a Dracma en Counter que podemos activar uno de estos efectos. Invocamos de manera especial un monstruo Dracma o un Nullius Filius of Albus desde nuestra mano o podemos tomar un monstruo Dracma o Nullius Filius of Albus desde nuestro cementerio y lo añadimos a nuestra mano o lo invocamos de manera especial. Solamente podemos activar una de estas por turno. Por último tenemos Punishment que nos permite seleccionar un monstruo boca arriba que nuestro oponente controla. Enviamos un monstruo desde nuestro extra deck al cementerio con un ataque igual o superior y si lo hacemos destruimos el monstruo seleccionado. Hasta el final de nuestro siguiente turno después de que esta carta resuelve no podemos invocar monstruos de manera especial desde el extra deck y solamente podemos activar una de estas por turno. Hablando más a fondo sobre cada una de las cartas primero tenemos a Albus que en su invocación normal o especial nos permite descartar una carta y podemos invocar por fusión un monstruo de fusión desde nuestro extra deck. Usando esta carta y monstruos que el oponente controla como material de fusión por lo que la convierte en una especie de super polimerización. Sumado a esto no nos dice qué clase de monstruo debemos de invocar puede ser el del mismo arquetipo o algo diferente como Starving Venom Dragostapelia y otros que ya vamos a estar cubriendo. Muchas de las cartas del arquetipo nos permiten buscarlo o invocarlo. Su problema es que es un tanto costoso si llega a ser negado y que no comparte mucha sinergia con las demás cartas pero en general tiene mucho potencial. Para los monstruos de nivel 4 atributo de luz tenemos a 3 que comparten el efecto de no poder ser destruidos por batalla con efectos invocados de manera especial desde el extra deck y que se pueden invocar de manera especial si hay un monstruo invocado de manera especial desde el extra deck en el campo. Para estos primero tenemos a Dean que cuando es destruida en campo nos permite invocar un Dracma desde el deck excepto este mismo. El problema es que ya que los monstruos no pueden ser destruidos por monstruos invocados desde el extra deck hace que muchas veces no obtengamos este efecto cuando queramos y para poder mitigar esto tenemos el campo pero todavía vamos a poder seguir activando esta carta si es destruida por efecto. Sería diferente si fuera un efecto opcional que activa pero se entiende la limitación de esto mismo. Luego tenemos Ecclesia que es una de las cartas más importantes que funciona como un Stratos en su invocación normal o especial. Nos permite buscarnos cualquier carta excepto esta misma pero nos restringe a no poder invocar desde el extra deck por el resto de este turno. Aún con esta misma restricción es probablemente la mejor carta del deck. Nos va a buscar a Flor de Lis o alguna otra carta que nos hace falta. Por último tenemos a Fio que selecciona un monstruo boca arriba en el campo que fue invocado de manera especial desde el extra deck y este gana 600 de ataque y el otro monstruo pierde 600 lo que le hace por mucho la peor carta. Los modificadores no son nada del otro mundo incluso Flor de Lis tiene mucho mejor uso pero le da versatilidad al arquetipo. Es otro nombre y podría llegar a ser útil en versiones puras al menos hasta que aparezcan más nombres más cartas. Luego tenemos a Maximus que se invoca removiendo un monstruo de extra deck desde el cementerio. Este debe ser de nuestro cementerio. Este nos permite enviar dos monstruos de cada extra deck al cementerio. Cada jugador debe estar eligiendo estos mismos. La idea es que empecemos a dañar el extra deck del oponente enviando piezas claves y en el proceso las cartas que vamos a estar enviando nos van a dar efectos para poder extender, poder buscar u otras opciones. De nuevo, esto va a ser mucho más claro cuando estemos explicando las cartas del extra deck que se deben de utilizar con esta estrategia pero es una carta muy importante. Al igual que Ecclesia, esta nos está restringiendo al uso del extra deck por el resto de este turno. Luego tenemos a Flor de Lis que al igual que los monstruos de nivel 4 se puede invocar de manera especial siempre y cuando hay un monstruo en campo que fue invocado de manera especial desde el extra deck solo que esto es un efecto rápido así que podemos ponerlo en el turno del oponente. Asimismo, si cuando hacemos esto controlamos otro monstruo dracma podemos negar los efectos de un monstruo boca arriba en el campo hasta el final de este turno lo que lo convierte en una especie de Baeler para el arquetipo. Por último, cuando un monstruo dracma declara ataque podemos hacer que todos los monstruos dracma que controlamos ganen 500 puntos de ataque lo cual hace que Thio sea prácticamente inútil y esta es la forma en que usualmente vamos a estar ganando muchos juegos puesto que puede hacer que los monstruos se inflen muy rápido más considerando que el aumento de ataque es permanente. También es de las mejores cartas y es otra pieza clave para el uso como un motor que ya vamos a estar cubriendo a fondo. Luego tenemos al tetradragmatón que no tiene el nombre de dracma lo que va a dificultar mucho su uso. Su método de invocación es removiendo 4 monstruos del extra deck desde cualquier cementerio. Esto podría llegar a ser una carta de tech muy interesante considerando que muchos decks se basan en su extra deck incluso cuando estos mismos están en cementerio. Si pelea con un monstruo invocado de manera especial incluso si no fue invocado desde el extra deck podemos destruir todos los monstruos en modo de ataque que el oponente controle y hacer 800 de daño por cada monstruo de extra deck destruido por este efecto. Son efectos potentes pero se sienten fuera de lugar y su método de invocación no es tan simple como otros pero queda como una buena carta de tech y va acorde con la temática del deck. La fusión del arquetipo al igual que Albus es un monstruo de dragón de oscuridad incluso este necesita Albus como material de fusión. Su requerimiento es un problema puesto que necesita que sea un monstruo de 2500 de ataque o más y si bien en papel esto es algo muy simple de cubrir decks que no superan esta estadística van a presentar problemas o nos van a estar obligando a utilizar nuestros mismos monstruos. Gana 100 de ataque por cada nivel de los monstruos utilizados para la invocación de este monstruo que por muy poco lo hará un monstruo de 3000 puntos de ataque. El turno que es invocado por fusión es inmune efectos de monstruos invocados desde el extra deck y en la fase final si esta carta está en el cementerio y llegó allí este turno se convierte en un rota para monstruos dragma o el mismo Albus permitiendo añadirlo a la mano o invocarlo de manera especial. Y este segundo efecto por la parte del que se active en cementerio es el más útil que nos va a estar entregando esta carta. Luego tenemos Disciple from Nadir que es el rota del arquetipo. No solamente nos puede buscar monstruos dragma o Albus en el proceso vamos a enviar una carta de nuestro extra deck al cementerio lo que nos va a ayudar a obtener mucha más ventaja pero el monstruo que agregamos debe tener ataque igual o menor al monstruo enviado. Por resto del turno no podemos invocar de manera especial desde el extra deck al igual que las otras piezas importantes. El campo dragma hace que ningún jugador pueda seleccionar monstruos dragma que controlamos con efectos de monstruo que fueron invocados de manera especial desde el extra deck lo que cubre el aspecto sobrante puesto que estos no pueden ser destruidos por batalla pero todavía son vulnerables efectos de estos mismos. Sus efectos son útiles uno nos permite destruir un monstruo al oponente si peleó con un monstruo o dragma y por la capacidad de los dragma aún tomando daño va a ser una forma de poderse deshacer de amenazas. Su otro efecto es que si es destruida por efecto del oponente cada jugador va a enviar una pieza del extra deck al cementerio lo que nos permite obtener más efectos y deshacer el extra deck del oponente. En counter nos permite invocar un dragma o un Albus desde nuestra mano o desde nuestro cementerio con la flexibilidad de que si está en el cementerio este lo podemos estar agregando nuestra mano lo cual al ser una trampa no se entiende como no incluyó poder invocar desde el deck mismo pero con dos efectos tipo rota podría llegar a justificarse esto sumado a que tenemos varios efectos que activan en invocación. Por último tenemos Punishment que nos permite seleccionar un monstruo al oponente y luego enviar un monstruo desde el extra deck con ataque igual o superior al monstruo que enviamos al cementerio y luego lo destruimos. La restricción es que no podemos invocar de manera especial desde el extra deck hasta el final de nuestro siguiente turno lo que nos deja con dos o tres turnos y poder estar invocando monstruos desde allí que en conjunto con Theo son las peores cartas del deck. El plan de juego es que queremos liberar y utilizar el máximo poder del deck de la mano de la presencia de monstruos del extra deck en campo o cementerio sean nuestros o del oponente. De forma particular y dependiendo de las cartas en algunos momentos vamos a necesitar nosotros tener monstruos del extra deck en el campo o a veces en cementerio para poder obtener su máximo potencial pero usualmente será porque el oponente tenga y esté utilizando estos mismos. De forma evidente el deck está diseñado para ir segundo haciendo que el oponente tenga monstruos con estas características y haciendo más potentes nuestras cartas. Si logramos que haya monstruos del extra deck en campo y o cementerio la estrategia es bastante rápida y concisa. Podemos hacer spam de monstruos utilizar monstruos del oponente negar efectos destrozar monstruos del oponente por ataque y en el proceso estaremos obteniendo incrementos de ataque para poder finalizar el juego rápidamente sea por batalla o simplemente mermando sus recursos a veces incluso utilizando estos mismos en su contra. Vale la pena poner atención a los efectos de los monstruos dragma porque son flexibles sobre que nos están pidiendo. Algunas cartas nos piden monstruos en el cementerio algunas piden en cualquier cementerio y otras simplemente que haya monstruos del extra deck en el campo así que vale la pena ponerle mucha atención a esto mismo. Vamos a hablar sobre sus ventajas y desventajas. Sumado a lo que voy a mencionar en pantalla van a estar apareciendo tarjetas con información adicional del deck estas mismas las voy a ir puliendo con el tiempo conforme estemos avanzando con los análisis para otros arquetipos y esto solo con el fin de entregar la mayor cantidad de información posible. Para sus ventajas lo primero es que tiene buena versatilidad sobre todo en el aspecto de beat down y control. El deck puede jugar muy bien estos dos sin estar modificando mucho su estilo de juego. El deck es muy agresivo de una forma muy particular el oponente debe cuidarse de lo que tenemos en el campo de lo que podríamos tener en el extra deck y de lo que podríamos estar obteniendo al cementerio para poder obtener ventaja o usar incluso el extra deck para poder castigarlo lo que para algunos decks es muy complicado de poder sortear. Tiene combos muy potentes usualmente con nadir en solitario podemos hacer jugadas muy extensas y en conjunto de otros arquetipos son jugadas de temer. El deck tiene la particularidad de que usa el extra deck como una extensión de efectos muchas veces sin estar invocando estos mismos dependiendo de que cartas pongan en su extra deck pueden obtener efectos muy variados. Ya tiene elementos importantes de una estrategia con potencial tiene su estratos su rota y por la forma en que se sienten las cartas no sería raro que obtengamos muchas más y si se entregan efectos de complemento este se promete hacer un muy buen arquetipo. Los efectos de los monstruos de nivel 4 de no poder ser destruidos en batalla con monstruos invocados del extra deck es sorprendentemente útil. Muchas veces el oponente se verá obligado a utilizar efectos para deshacerse de uno de estos y como podemos negar efectos en campo lo vamos a hacer perder recursos en el proceso. En versiones puras no es un deck muy difícil de usar todo gira en torno a Ecclesia Flodelis Nadir y algunas otras cartas las demás cartas las vamos a ir usando dependiendo de la situación que se presente. En general son cartas genéricas pueden usar una o varias para poder llenar algún espacio en su deck por ejemplo si el formato se basa en quemar el extra deck Tetradragmaton podría ser una opción interesante si se basan en ir segundo y hacer UTK Fio podría tener sus usos sea en solitario o en conjunto muchas de estas cartas se están ofreciendo muchísimo precisamente por su flexibilidad. Por último a pesar de que hay cartas que nos restringen al uso del extra deck estas usualmente son después de su activación y el resto del turno por lo que todavía podemos estar utilizando este al turno siguiente en el turno del oponente o incluso antes de estas mismas así que esto les permite poderse utilizar con muchos otros arquetipos. Para las desventajas lo primero es que este deck de una forma muy particular es muy dependiente del extra deck en un principio se sugeriría que no lo vamos a necesitar o no lo vamos a usar mucho pero la potencia clave de mucho de su control y versatilidad es que tengamos un extra deck variado y bien construido así que si bien no vamos a estar invocando muchos de estos monstruos desde este mismo desde el extra deck con objetivos específicos no deja de ser una parte muy importante del deck. Siguiendo con el punto anterior el espacio en el extra deck es vital y también es complicado de poder pulir para poder cubrir todos los aspectos es decir necesitamos monstruos que podamos invocar nosotros en caso de ser necesario monstruos que tengan efectos en cementerio cuando son enviados o que podamos activarlos estando allí y también necesitamos blancos para poder estar utilizando con albus lo cual se vuelve un tanto problemático poder cubrir todos estos aspectos es muy contradictorio la necesidad de cartas de extra deck en campo cementerio para la activación de muchos de sus efectos esto es por la parte de que yendo primero o si el oponente no está utilizando este entonces nosotros tenemos que generarlo tenemos que utilizarlo y el que muchos de los efectos iniciales o más potentes no nos permitan estar utilizando este en muchas ocasiones traban las manos o nos están obligando a usar cartas que sería mucho mejor estar evitando así mismo idealmente querríamos ir segundo con el deck para que el oponente haga todo el trabajo y tengamos el máximo potencial de nuestras cartas pero eso implica que los vamos a dejar tener campos establecidos y al deck le cuesta mucho jugar contra interrupciones el deck sin monstruos de extra deck en campo o cementerio es muy muy débil sea que el oponente no lo esté usando o que no nos permite estarlo generando a nosotros como por ejemplo si se nos está negando nuestra invocación normal el deck es muy lento y deja mucho que desear incluso cuando si estén en campo o cementerio estos monstruos del extra deck todavía tiene errores graves no tiene formas de negar efectos salvo que sean efectos de monstruos en campo es muy débil a Nibiru y dependemos mucho de la fase de batalla ya que mencioné este mismo punto las formas principales de lidiar con amenazas son por destrucción de batalla o efecto y prácticamente no tiene otra forma de jugar no tiene como regresar cartas a la mano remover enviar al cementerio lidiar con magias y trampas hay mucho que hace falta si bien no somos completamente dependientes al cementerio si hay varios efectos que vamos a perder si no lo podemos generar o usar lo que podría llegar a ser un problema las jugadas son muy lineares al menos para las de poder como mencioné Ecclesia Fludelis Maximus y Nadir son la clave de toda la estrategia las demás cartas podríamos no estarlas utilizando y no haría mucha diferencia las trampas son prácticamente inútiles son muy lentas o las restricciones son muy severas lo cual no se entiende muy bien por qué y por último no tenemos formas de reciclar recursos una vez que una carta cae al cementerio salvo que estemos utilizando las mismas trampas que ya mencioné y que precisamente no son tan buenas o algunas otras cartas externas orientadas a este propósito no las vamos a poder utilizar más ahora vamos a mencionar motores y conjuntos de cartas para poder apoyar esta estrategia solo que antes de esto hay que hacer el énfasis en qué estamos buscando con estos y es que queremos poner monstruos del extra deck en el campo o en cementerio y también queremos monstruos del extra deck que nos estén ayudando en su invocación de una forma u otra o cayendo al cementerio esto sería básicamente cubrir los aspectos del dracma para los motores primero tenemos el motor de los spell book ya que la mayoría de los monstruos son spell casters el uso de cartas como secrets o knowledge nos podría ayudar a acelerar muchísimo monstruos jefe del arquetipo de nemesis podría llegar a ser una buena opción ya que va a haber muchas ocasiones que podamos mandar muchas cartas al cementerio si llegamos a encontrar la forma de poder manipular los tipos o los atributos podríamos llegar a utilizar varias de estas cartas de forma evidente también podemos utilizar cartas de caos este arquetipo se basa en monstruos de atributo de luz y oscuridad y muchas veces vamos a estar queriendo enviar varias al cementerio entonces vamos a poder utilizar muchas de estas mismas también este deck se puede utilizar en conjunto de arquetipos como shadow invoked y necros solamente por mencionar algunos y los vamos a explicar un poco más a fondo en un momento para cartas en solitario primero tengo el uso de dex bot 3 y de dex bot 1 para el combo degenerado que ha estado circulando recientemente si no pueden hacer algo más simple como utilizar estos dos para la invocación de herald of the arc light luego cambiar este mismo por gravity controller y con esto van a poder cumplir que tengan un monstruo del extra deck en el cementerio y también un monstruo de extra deck en el campo con esto mismo si tienen blancos o lo amerita su construcción con esto se podrían buscar un monstruo de ritual como por ejemplo saorabis me parece que es uno de los más genéricos y funciona como una especie de anti hand trap este conjunto de cartas podría llegar a ser muy importante sobre todo en construcciones orientadas a la invocación de ritual sangan lo podemos cambiar rápidamente por al mirage y nos va a estar buscando un monstruo de 1500 de ataque o menor no lo vamos a poder utilizar este turno pero podría funcionar incluso tienen la posibilidad de buscar algo como cruzada de arborea y hacer todo el combo de la mano de needle fiber ya que esta no se está activando en caso de que lo quieran dejar en algo simple este mismo al mirage lo pueden estar cambiando por secure garna y van a poder cumplir sus objetivos hyperia es básicamente la misma idea de sangan no es algo tan específico como la búsqueda pero sigue siendo una forma de generar ventaja no solamente poner un monstruo y ya diviner of the heralds es una carta que no tenemos aún en tcg pero que su invocación nos permite tirar un monstruo feiri del deck o del extra deck ayudándonos a poder obtener los requerimientos de dracma asimismo es de 500 de ataque o menos se puede cambiar por al mirage sea que pase su efecto o no gildogra tendría un funcionamiento similar solamente que es mucho más costoso pero si con eso nos podemos asegurar búsquedas o romper campos podría valer la pena los monstruos zodiac podrían ser una opción también sea que los quieran utilizar como una especie de complemento de motor una forma de poder poner presión al oponente por ejemplo si es ratbeard o alguno así los van a poder ayudar al propósito de poner monstruos en el cementerio si no pueden simplemente ir por dry dent destruir algo luego cambiarlo por gravity controller y con esto ya cumplieron sus objetivos también pueden utilizar cartas como chacanine o tiger mortal para poder hacer jugadas más potentes el uso de honest ya que la mayoría de los monstruos del arquetipo son de atributo de luz y debido al desuso de esta carta podría llegar a ser una muy buena forma de sorprender al oponente saborg de megamonark en caso de que puedan poner suficientes monstruos en el campo antes de hacer su invocación normal y con esto prácticamente se aseguran de destrozarle todo el extra deck al oponente y cualquier otro monstruo que en su invocación normal nos pueda dar algún beneficio sea una especie de stratos de armageddon knight y luego lo vamos a poder cambiar por algo del extra deck para poder tener toda la sinergia asimismo buscaríamos cartas que tienen que obligar a que el oponente nos tenga que responder o en el proceso vamos a generar mucha ventaja para las magias primero tengo trading que este arquetipo tiene acceso a dos monstruos de nivel 8 que son muy necesarios para jugar así que una o dos copias podrían servir secret village of spellcasters ya que la mayoría de los monstruos son spellcasters una forma de entorpecer el juego del oponente no está de más dark ruler no more es otra opción un tanto obvia ya que idealmente el deck quiere ir segundo con esto podemos desactivar todo el campo del oponente pero todavía va a tener los monstruos del extra deck esto nos puede ayudar mucho ties of the brethren sea que estemos utilizando a theon a eclesia o a din podemos traernos los otros dos al campo o tenemos algunas opciones interesantes de utilizar con estas como por ejemplo cartas de los fairy tale fusion deployment es una carta increíble para poder sacar albus rápidamente al campo este le va a poner la presión al oponente de que es una especie de super polimerización y a pesar de que la carta nos pone restricciones muchas de las cartas de los drag man no nos van a permitir utilizar el extra deck así que tiene buena sinergia potofavoris en caso de que sientan que pierden recursos muy rápido y por último super polimerización en caso de que puedan utilizarla sea con albus o con algún blanco genérico para el extra deck primero vamos a mencionar las fusiones primero tenemos a la elder entity que esta puede destruir una carta pero la planta y meraflexia que al final de turno nos puede buscar una carta de fusión o polimerización esto puede incluir super polimerización fossil warrior scott knight es muy similar al uso de la elder entity solamente que esta no se activa cuando cae al cementerio lo debemos activar de forma manual starving venom fusion dragon es un blanco de super poli y también se puede utilizar con albus pide dos monstruos de oscuridad de forma similar tenemos a preda plant dragostapelia o trifio verutum que uno nos está pidiendo un monstruo de oscuridad y un monstruo de fusión y la otra nos está pidiendo tres monstruos de oscuridad otras cartas interesantes tenemos al cyber eternity dragon que nos permite removerla para que monstruos de fusión no puedan ser seleccionados por efectos del oponente y tampoco puedan ser destruidos por efectos de cartas luna lightsaber dancer que excepto el turno que fue enviado al cementerio la podemos remover para seleccionar una fusión que controlamos para que gane 3000 puntos de ataque hasta el final del turno para los incros tenemos al sideframe lord omega que nos puede ayudar a reciclar recursos puede ser del mismo extra deck o no luego tenemos al wind pegasus a ticknister que si otra u otras cartas son destruidas mientras esta carta está en campo cementerio podemos removerla y luego seleccionar una carta que el oponente controla para poderla regresar al deck por último tenemos a herald of dark light que nos permite búsquedas de cartas de magia o monstruos de ritual muy útil como una carta de tech o más orientado a estrategias de ritual para monstruos de exil tenemos monstruos de rango de 4 y de 8 por ser los niveles pueden utilizar abyss dweller tornado dragon utopia double dingyirsu el número 38 no hay alguno en particular para esta misma sección solamente que puedan cubrir posibilidades de forma adicional tenemos el total de awesome en caso de que estén utilizando una estrategia de atributo de agua como por ejemplo los necros para los links solamente hay 3 que de hecho ya mencionamos mucho en la forma de gravity controller salamangre y secure garden estos cumplen funciones simples de tener requerimientos simples de invocación son monstruos de nivel 1 y nos pueden ayudar a poner monstruos en cementerio o en su defecto tenerlos son perfectos para la sinergia de la estrategia en caso de que no se ataque por allí como siempre pueden estar utilizando los monstruos de link más útiles como monstruos nightmare borrell y muchos más pueden usar prácticamente lo que quieran o necesiten solamente tengan en mente los objetivos del deck y de forma evidente no mencioné muchas cartas de poder pero estas son en muchos aspectos un tanto obvias y dependerá mucho de su construcción y el objetivo vamos a hablar ahora sobre su futuro su costo y su potencial sobre su futuro es bastante prometedor sobre todo si los piensan utilizar como un motor para utilizarlo de complemento con otras estrategias que ya lo vamos a cubrir en un momento cuando algo tan genérico y potente aparece vale la pena poner atención a estos mismos por ahora no se puede competir contra el meta actual pero siempre está en constante evolución y podría llegar a ser el siguiente gran motor sumado al hecho de que el arquetipo todavía se siente un poco vacío así que es casi seguro de que nos van a dar mucho más piezas con un poco de suerte serán piezas para poder consolidarlo como un arquetipo en solitario y por ende no sería difícil ver una pieza para hacerlo un motor mucho más potente por la parte del costo no lo podemos hablar a fondo aún debido a que este va a ser su debut en el Rise of the Duelist y este está programado para ser lanzado a inicios de agosto sin embargo solemos ver que las cartas con potencial a ser utilizadas de forma abierta en múltiples estrategias aparecen con una rareza alta aunque hemos tenido sorpresas en el pasado vamos a tener que esperar a ver estos mismos y eso nos lleva al potencial ahora como una estrategia en solitario me parece que no va a llegar a ninguna parte el deck tiene muchísimas deficiencias y necesitaría soporte en múltiples sets o algo con el nivel de Double Helix para poder poner esta estrategia en el mapa así que no tengo muchas esperanzas de que este deck pueda brillar en solitario pero si estamos hablando de solamente utilizar unas cuantas piezas como un motor es cuando su potencia es evidenciada y vamos precisamente a hablar de esto mismo las cartas más populares para este uso son Ecclesia Maximus Fludelis y Nadir pero dependiendo de su construcción podrían querer utilizar más o menos copias de estos mismos Maximus y Nadir nos permiten enviar piezas del extra deck al cementerio lo que en conjunto a algunos blancos que ya cubrimos esto nos puede ayudar a generar aún más ventaja sea yendo primero o segundo Ecclesia es prácticamente el Stratos lo que nos va a permitir buscarnos a Maximus a Fludelis parir por una negación en campo o poner algo en cementerio que nos va a dar ventaja después por la parte de Nadir es lo que nos permite buscar cualquiera de las cartas que idealmente sería Ecclesia para que esta nos esté buscando otra carta una forma simple de ponerlo y explicarlo si es que estuvieron jugando en su tiempo es como lo que sucedía con el combo de Orkust cuando todavía teníamos acceso a Nightmare Mermaid no es tan genérico y tan simple como solamente tener dos monstruos en el campo y una carta en la mano pero si acaban con un monstruo el Extradec en campo y tienen Nadir o Ecclesia entonces pueden tener acceso a mucho de lo que ofrece este motor habiendo dicho todo esto tienen que considerar cuáles son los factores para poder usar estas cartas de mejor forma los objetivos generales serían acabar con monstruos del Extradec en campo e idealmente en cementerio los decks no deben de presentar ningún problema con eso mismo como tener restricciones y en general para que puedan sacar el máximo provecho de estos mismos para estos vamos a hablar de tres arquetipos que los han utilizado de forma bastante buena hasta ahora siendo Shadol Invoked y Necros muy bien vamos a hacer unos cuantos ejemplos para demostrar cómo este motor se puede estar utilizando con algunos arquetipos y qué le puede estar ofreciendo estas mismas estrategias el primero de estos va a ser en conjunto de Shadol solamente que de forma peculiar no vamos a estar utilizando muchas cartas de estos mismos en realidad de Main Deck solamente vamos a estar utilizando una carta Shadol que de hecho es Shadol Rook que todavía no ha sido lanzada pero que ya con esto podemos empezar a hacer muchos combos para esto simplemente vamos a necesitar Disciple of the Nadir en la mano entonces vamos a estar activando esta misma nos está permitiendo enviar una carta desde el Extra Deck directamente al cementerio que para este caso vamos a estarnos enviando a nuestro Apcalon para podernos agregar una carta Dracma que para esto va a ser Ecclesia que es precisamente el Estratos del Deck luego vamos a activar el efecto de Apcalon para podernos agregar una carta desde nuestro Deck a nuestra mano y luego vamos a tirar una misma carta que en este caso vamos a estarnos agregando Rook para poder estar enviando esta misma al cementerio para este ejemplo voy a estar haciendo la invocación normal de nuestra Ecclesia sin embargo si ya tuviéramos un monstruo tuviera uno entonces la podemos estar invocando de manera especial y no nos va a afectar en nada vamos a activar el efecto de Ecclesia para podernos buscar una carta que en este caso nos vamos a estar buscando a nuestro Maximus luego vamos a activar el efecto de Maximus vamos a remover a nuestro Apcalon en nuestro cementerio para poderlo invocar de manera especial ya tenemos un muro de 3000 de defensa luego vamos a activar su efecto para poder estar enviando dos cartas desde nuestro Extra Deck al cementerio para esto vamos a estar enviando nuestro Shadow Construct y el monstruo de fusión del mismo arquetipo y el oponente también se va a ver obligado a que tiene que estar enviando dos cartas desde su Extra Deck luego vamos a activar efecto de Shadow Construct en cementerio para podernos recuperar una carta Shadow que va a ser precisamente Shadow Rook aquí simplemente vamos a estar revisando que el oponente ya tuvo que enviar dos piezas y si bien son 15 cartas del Extra Deck en conjunto de otras cartas con esto podríamos estar mermando mucho la ventaja del oponente vamos a estar seteando esta misma carta vamos a finalizar el turno y en la fase final vamos a poder activar el efecto de la fusión que nos va a permitir buscarnos una carta o lo vamos a poder invocar de manera especial para este caso vamos a estarnos agregando a Flu Deluxe a nuestra mano lo cual gracias a que tenemos otras cartas Dracma en el mismo campo prácticamente nos está regalando una negación así que es prácticamente el Veiler del arquetipo lo que haríamos aquí es que en el turno del oponente en su main phase en cuanto haga su primera acción vamos a poder activar Shadow Rook que nos va a permitir remover cartas desde nuestro cementerio para una invocación que en este caso tenemos un monstruo Shadow y un monstruo de oscuridad lo que con esto nos va a permitir poder invocar a el Shadow Winda y con esto vamos a hacer que el oponente no puede invocar de manera especial muchas veces en su turno ambos jugadores solamente pueden invocar de manera especial una vez y con esto vamos todavía a poder poner a Flu Deluxe y con esto ya tenemos toda esta misma ventaja de la mano de solamente una carta para este siguiente ejemplo vamos a utilizarlo en conjunto de cartas de Invoker para esto vamos a estar empezando con Alistair de Invoker y con Ecclesia idealmente deberíamos de estar empezando con Nadir pero mostrar el combo que acabamos de hacer me parece que no está demostrando nada nuevo así que simplemente vamos a estar intentando cubrir lo más que se pueda para este pequeño combo vamos a empezar con Alistair de Invoker de manera evidente si no tienen Alistair de Invoker pero tienen Terraforming o Magical Meltdown vamos a llegar a prácticamente lo mismo vamos a hacer Normal Summon de nuestro Alistair de Invoker vamos a activar el efecto para podernos estar buscando nuestra Invocation luego vamos a cambiar a nuestro Alistair de Invoker por nuestro Almirash luego vamos a estar cambiando a este mismo por nuestro Secure Gardner y con esto ya tenemos un monstruo el Extradec en cementerio ya tenemos un monstruo Extradec en campo y con esto prácticamente vamos a poder hacer todas nuestras jugadas pero antes de esto vamos a estar activando nuestra Invocation para poder estar invocando a Mechaba para poder asegurar que vamos a tener una negación o a Purgatrio si es que estamos ya empujando por daño para este caso voy a estar invocando a Mechaba entonces vamos a remover a nuestro Alistair en conjunto de un monstruo de luz que en este caso es el Secure Gardner y vamos a estar invocando a Mechaba vamos a resolver el efecto de nuestra Invocation para podernos estar regresando a nuestro Alistair a nuestra mano y como todavía tenemos un monstruo que fue invocado de manera especial desde el Extradec en nuestro campo vamos a poder utilizar el efecto Ecclesia vamos a poder invocarlo de manera especial desde nuestra mano esta nos va a permitir buscarnos una carta que en este caso va a ser a nuestro Maximus vamos luego a poder activar el efecto de nuestro Maximus en mano vamos a estar removiendo a Almirash para poderlo poner en campo luego vamos a activar el efecto de Maximus vamos a estar enviando dos piezas desde nuestro Extradec en este caso voy a enviar a la fusión del Arquetipo y puede ser algún blanco que ustedes quieran para este ejemplo tengo a Quimera Flesia para poderme buscar una carta de fusión al final del turno o también una Polimerización esto incluye la Super Polimerización o por ejemplo también puede estar enviando a Herald of Darklight que en este caso voy a estar enviando este mismo cuando Herald of Darklight está cayendo al cementerio me permite agregarme una carta de ritual y para esto me estoy buscando Sauravis de manera similar al combo anterior simplemente tengo que llegar a mi fase final y voy a tener que estar activando el efecto en mi cementerio de mi fusión lo cual como esta cayó al cementerio me permite estarme agregando una carta de Adrachma desde mi deck a mi mano o también lo puedo invocar de manera especial para este caso me lo voy a querer agregar a la mano y ya con esto prácticamente terminamos tenemos una negación en la forma de Mechaba tenemos dos monstruos en campo incluyendo un moro de 3000 tenemos a Fludelis que es una negación tenemos a Sauravis pero también podría ser una super polimerización y esto solo para demostrar un poco del uso de la mano del invoker para el último ejemplo nos vamos a orientar a poderlo utilizar en conjunto a una estrategia ritual que en este caso van a ser los necros ahora idealmente querríamos empezar los combos de la mano de Nadir o de Eclesia porque estas nos van a dar mucha más ventaja sin embargo no siempre van a poder estar alcanzando este mismo objetivo así que para poder variar un poco para este caso vamos a empezar con nuestro Máximus para eso estoy utilizando al Dexbot 3 que fue una de las cartas que había mencionado entonces vamos a estarlo invocando de manera normal vamos a activar su efecto para podernos traer nuestro 1 directamente desde nuestro deck es un monstruo tuner de nivel 1 un monstruo normal de nivel 3 y con esto vamos a podernos estar invocando a nuestro Herald of Darklight es importante que para este caso lo pongamos en la zona de monstruo extra porque este mismo lo vamos a estar queriendo cambiar por nuestro Gravity Controller ahora con esto Herald of Darklight está cayendo al cementerio lo que nos va a permitir generarnos una búsqueda con esto ya tenemos un monstruo extra deck en campo y en cementerio así que ya tenemos activos todos nuestros efectos de nuestros monstruos para este caso vamos a estar activando a Máximus en mano vamos a remover a Herald que ya utilizamos esta misma carta lo vamos a estar invocando de manera especial y luego vamos a activar el efecto de este mismo vamos a tirarnos otra copia de Herald of Darklight en conjunto de la fusión del mismo arquetipo y este nos va a poder generar incluso otra búsqueda como ya lo demostramos muchas veces simplemente en la fase final vamos a poder activar el efecto de la fusión en el mismo cementerio y con esto nos vamos a poder estar agregando a Flú de Lys en este caso va a ser Flú de Lys porque con esto vamos a poder tener una negación aunque si ya tienen este mismo en la mano se pueden estar buscando Ecclesia esto es muy muy flexible en realidad y con esto prácticamente ya tenemos todas nuestras piezas eso es lo que podemos alcanzar otro de los aspectos que mencionaba para los monstruos de Link y los monstruos que queremos utilizar para este deck es que se tienen que poder cambiar por cartas en el extra deck por ejemplo para este caso digamos que hacemos nuestra invocación normal de nuestro monstruo Desbo 3 pero nuestro oponente por alguna razón tiene algún efecto entonces está negando que podamos traernos a nuestro túnel aquí desafortunadamente no vamos a poder sacar tanta ventaja pero todavía vamos a poder estar utilizando todos nuestros efectos vamos a estar cambiando al número 3 por nuestro Almirash Almirash lo vamos a estar cambiando por Secure Guard tal y como lo hicimos con el combo de Invoque y con esto prácticamente vamos a estar haciendo lo mismo vamos a estar removiendo el cementerio para la invocación de Maximus Maximus nos va a permitir activar efecto para poder estar tirando dos cartas aquí por ejemplo podemos tirar dos copias de Herald of Dark Light una copia de Herald of Dark Light y el monstruo precisamente de fusión de los Dracma entonces esto es muy flexible sobre lo que nos podría estar entregando nos va a poder generar una búsqueda y simplemente en la fase final vamos a poder estar activando el efecto de la misma fusión que nos va a permitir buscarnos otra pieza de los mismos Dracma y con esto ya tenemos toda esta misma ventaja esto es simplemente para demostrar tres arquetipos cómo se pueden mezclar con esto mismo y esto es solo un poco del gran potencial que tiene este arquetipo para notas y comentarios finales lo primero es que el deck está presentando algo un tanto nuevo el hecho de que necesitemos de que haya monstruos del extra deck sea en campo o cementerio para poder obtener el máximo poder de las cartas es un giro interesante y de formas muy simples gracias a la edad del juego vamos a poder estar alcanzando este objetivo sin embargo la increíble diversidad que nos ofrece el juego hará que esto no sea la tarea más simple al menos no por parte de nuestro oponente Rise of the Duelist se está perfilando para tener muchísimas cartas y temáticas que van a cambiar la perspectiva del juego estamos probablemente a una o dos listas de saber cómo se podría ver el meta pero aún así arquetipos como los Infernoble Knight y estos mismos Dracma ponen buenas promesas para esto mismo es algo refrescante considerando que los sets lanzados en esa época usualmente son muy flojos o con una o dos cartas importantes dejando de lado prácticamente todas las demás cartas y esto pone muy buenos principios para el siguiente set en la forma del Phantom Rage una nota que vale la pena hacer sobre estos mismos es que los efectos los vamos a obtener cuando hay monstruos que fueron invocados desde el extra deck por lo que si están utilizando monstruos del extra deck de cualquier tipo sea fusión Synchro, XI o Link pero que llegaron desde el cementerio no van a estar obteniendo los beneficios de estas cartas es una pequeña nota para jugadores mucho menos experimentados a pesar de que no veo que puedan alcanzar algo importante en solitario las cartas son muy genéricas y si bien ya se están utilizando algunas como un motor en concreto no me extrañaría ver que alguna llegara a ser alguna aparición en el futuro son efectos lo suficientemente genéricos como para utilizar una o dos de estas como una especie de tech y también siempre tenemos la promesa o la sombra de que más y más cartas serán entregadas logrando que estas cartas tengan mucho más propósitos está en el aire cuál será el destino de este deck se piensa que podría ser el sustituto de los Incantation hablando como un motor para estrategias de ritual se piensa que será lo que impulse estrategias sin restricciones y que utilicen mucho el extra deck tienen un potencial increíble y sea que les guste la temática lo que están ofreciendo los artworks seguro será una estrategia que vamos a ver mucho y que vale la pena que se aprenda cómo utilizarlos o cómo jugar contra estos mismos pero bueno eso es todo lo que tengo para este video déjenme en los comentarios qué piensan del arquetipo de Dracma les interesa qué piensan que le hace falta para funcionar como un arquetipo en solitario asimismo si hay usos más potentes en solitario que valga la pena mencionar o si hay algunas jugadas de poder que faltaron cubrir si llegaron hasta aquí dejen me gusta suscríbanse activan la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la siguiente